Música Música Muy buenas a todos, yo soy Mau y estamos en la serie de Minecraft 1.0 La serie de survival Minecraft 1.9 Y bueno, estoy sin cosas porque no, no me han matado esta vez Sino que bueno, he regresado de la mina, he comenzado a fundir, de hecho ya está fundido Todo el hierro y va a hacer crecer esta cosa, que son los hongos ¿Por qué me estoy quedando sin comida? ¡Qué raro! ¿Qué raro que me estoy quedando sin comida, tú? ¡Perfecto! Y ya no tengo hueso, así que nada Vamos a por un hacha A ver, esto por aquí, tenga que funcionar La roja, ok No crecen solas Por desgracia Bien, ya está, nos han dado 17 Nada, 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 nada Nada mal Si conseguimos otro polvo de hueso ya tendremos una comida bastante sustentable Y bueno, no se alcanza para las botas, pero Tenemos ya algo bastante interesante Y creo que me debe haber dejado para un pico de hierro Pero claro, estamos un poco retrasados mentales Pero bueno Bueno, yo, yo mejor dicho Vamos a ver, vamos a ver, tú, tú, tú de tú ¡Perfecto! Bien, nos vemos Y he iluminado solamente un poco la zona en la que estamos Hay bastantes materiales muy interesantes Y no estoy quedando sin comida ¡Qué raro! Y bueno, la temática de los comentarios era como en Necocraft anterior Son dos capítulos o tres por semana Y en uno solo de ellos se contestan los comentarios de, bueno, los capítulos anteriores Bien, la gruta es bastante grande Pensaba que era delgada y muy pequeña Pero no, fue avanzando por aquí, tapando el agua e iluminando No te caigas, no, por favor Y se hace bastante grande Aquí tenemos esmeralda, de hecho aquí tenemos hierro también Vamos a hacerlo una vez Por cosas de que no subo a la bolsa, ¿sabes? Somos malvados Y nada, tengo la esperanza de encontrarme una dungeon Necesito sacar experiencia bastante rápido porque... Yo qué sé, ¿no? O sea, ya no se gasta tanta experiencia como antes Pero es cierto que... Hay bastantes encantamientos más O al menos es algo que yo sé Creo, ¿no? Creo Así que nada, no me voy a detener ya para colectar carbón Creo que solamente hierro y cosas interesantes Aquí de hecho hay resto, ¿no? ¿Qué capa estamos? Esa es la capa 12, ¿eh? Incluso podríamos encontrar diamantes Podríamos encontrar diamantes fácil además, ¿eh? Pero... Eso depende de la suerte Y con la suerte que tengo, pues nada Eso es un noob Y aquí no sé por qué hay tantas antorchas Pero bueno Eh... Compañero del mal con hueso De hecho, nos conviene que... Bueno, nos conviene y a la vez no Encontrarnos con esqueletos porque me reventaron antes de... Iniciar el capítulo me reventaron Más hierro Y es por eso que... Que ya no tengo comida Básicamente Bueno, si me escuchan un poco raro Es porque... Estoy enfermo Y a la vez no, ¿sabes? Me ha empezado a dar como un tipo de tos Un tipo de tos Más Ander Te vas a convertir en zombie Posiblemente Posiblemente me convierto en zombie Me sacan... Tres tentáculos por brazo Yo que sé Eh, otra esmeralda Y oro Y cosas bastante... Dios, que casi me caigo la lava Y cosas bastante nazis Y... Ahora de... De hecho, puedo poner esto aquí Esto es bastante útil La verdad Es un poco extraño Pero es bastante útil No necesitas cambiar... Eh... De tecla O mover el scroll, por ejemplo Bastante útil, la verdad Y esto estaba en un mod Y ahora es muy, muy, muy útil Y sin bugs Como en el mod ¡Oh! ¡Oh, shit! Dios, lo que me he encontrado Ok Es que es decirlo Y es que pase Jamás me había pasado esto Bueno Bueno, no De hecho, en Necocraft En Necocraft me pasó De hecho, me pasó Con dos dungeons Me encontré una de zombies Al iniciar En Necocraft 1 Y después una dungeon de arañas Así como que no quiero la cosa Pero los arqueros son demasiado peligrosos O sea, ve eso Tengo media vida ya Que por cierto Eh... ¿What? Yo, por cierto Eh... Se me olvidó ponerlo en difícil De hecho, vamos a cambiarlo desde ya Eh... La serie de Minecraft Se juega en difícil Desde ya ¡Oh, shit! ¡Qué riablos es eso! Han caído como Doscientos mil arqueros ¿Lol? Dios, me he espantado Me he espantado de verdad, eh Eh... Eh, aquí hay más hierro Entre más hierro saque mejor, eh Porque... No sé si duran menos Las armaduras Algo habían dicho Algo había escuchado por ahí En páginas de Reddit En Minecraft Sobre Minecraft Sobre Minecraft Sobre Minecraft Eh... Que las armaduras duran un poco menos No tengo idea No sé si sea trolleada O que sea de verdad Pero... ¿Demonios? ¿Es en serio? El ataque a los esqueletos La película El retorno Eh... Eh... Me interese por aquí Más oro Y oro me va a servir Para... Absolutamente... Nada Creo yo Bueno, no Para matar al dragón Es que se me... Se me es difícil Matarlos En el 1.8 Es que eso de esperar A los flicks Es... Es acostumbrarse Pero... Pero nada, eh Nada, o sea Es difícil Y esto... Oh, escucho un Enderman, eh Escucho un Enderman 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 No sé por qué Hace doble click ¿Dol? Creo que... Creo que mi click Me han dicho Que está demasiado sencillo Pues nada Eh... Buah, media vida ya, eh Es que Lo del tema De la comida Y el tema de... Eh... El tema del daño Es insano Y más en hard, eh Que yo creo que aquí Me baja más la vida Digo, más el hambre Y de aquí viene Yo creo Aquí no está Es que esto es enorme, eh Esto se... Parece que no Pero sí Es bastante grande El jugoso Y creo que por aquí No había pasado, ¿verdad? O no O sí Hay una antorcha mía Pero aquí ya no hay nada, ¿verdad? Ya ves O sea, es que aquí Es que ni siquiera había llegado aquí Ni siquiera había llegado aquí Lo que sí quisiera Es encontrar diamantes Ah, es cuando acaba el equipo ¡Oh! ¡Dios! ¿Es en serio? ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Vegetariano 629 Y Willy Wonka Me han bendecido Por favor Es que Digo Quiero encontrar una daño La encuentro Quiero encontrar diamante Lo encuentro ¿Pero qué es esto? Jamás había tenido tanta Tanto suerte Yo creo que es por no jugar Nunca Minecraft, eh Había dejado Casi medio año O un año Sin jugar Minecraft Y creo que es lo que es Creo que El dios Notch Nos recibe con los brazos abiertos Fácil, eh Además Ahora es cuando exploto Y pierdo todo ahora mismo ¿Y tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Aquí hay Diorita Decita Y cosas Oh He visto el Enderman He visto el Enderman Me interesa que me drope Algo De De coso Pero Ok Esto es algo que no me gusta Oh Oh Ok A ver A ver Señorito Enderman Lol Ya ves lo que he tardado O sea Lo que he tardado En matarlo Bueno ya, ¿no? Señor Enderman Que me deja Todo Hay otro Hay otro Y claro Me hago daño Porque claro El daño Y la comida está de fría aquí ¿Qué más das? Que te hagas daño Nada, eh Creo que con esto vamos a subir Tenemos casi un stack Es que la cantidad de hierro Que se consigue aquí es Maravillosa Pero bueno Igualmente no es que necesite Tanto hierro Pero ahí vale Ahora, capítulo 22 No tenemos nada de hierro Me he ido de casa No tenemos comida Y vamos a morir Perfecto Perfectísimo El diamante Me interesa guardarlo Creo que voy a ¿Qué voy a hacer esto? No os parece No, vamos a Enderman No Así Así no En fin Que todavía no me acostumbro A los botones Perfecto Veníamos de acá Donde encontramos la dungeon Me interesaría Explorar un poco En lugar de la dungeon Pero tengo miedo Que me destruyan Me destruyan O sea Creo que dos hits Muero De arquero Oh shit Dios ¿Es en serio? No Más antorchas Aquí Bien, bien, bien Uf Así no Mouse under Bien Oh Oro Carne Venga Creo que aquí ya nos spawnean Podrían spawnear por aquí Pero es muy poco probable Es cuando aparece Y me mata Y yo Ok Pan Cuerda Esto que es De melón Perfecto Necesitamos un grisco de gato ¿Verdad? Cate Pese Pan Me interesa mucho Pues nada Ya está Vámonos Tendría que recoger Todos los minerales Esmeralda Oro Diamante Que he encontrado Porque vamos Es que esto es Que se yo Es la mejor suerte Que pudiste haber tenido En Minecraft Y si es cierto Eso que dije En el capítulo anterior Creo Que Hasta luego Arquero Ok Ok Los arqueros Tienen demasiada puntería Me han dicho Demasiada puntería Pero bueno La gente quería Dificultad Pues nada Tenemos dificultad Eso sí Ahora en difícil No sé cuánto Me quitarán los creepers Eso es lo que realmente Me preocupa Y esto también Me preocupa Boas de noche Creo Que no nos esté esperando Un creeper En la salida Porque es que me da un infarto De hecho voy con la espada Vamos a bajar la puntería Y nos hemos recibido Hueso Interesante Corre, 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 corre Perfecto Claro Cierto Tenemos que ir a Bueno De hecho voy a dejar Voy a dejar cosiendo esto Vamos a dejar la mitad aquí Y la mitad de acá De mientras Bueno vamos a guardar el loro El loro Niga 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 Y bueno Digamos que va un poco Regular Yo no estoy acostumbrado A grabar con gente Ni Chris tampoco Que es alguien que conocí en el loro Que de hecho lo tengo en canales No patrocinados Pero sí que Eh vaca 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 Oye Oye vaca Eh Tenemos ya Cosas Eh No No es un canal patrocinado Si no Recomendado Recomendado Esa era la palabra Recomendado Ok Tenemos aquí calabaza Calabaza y negro Perfecto Y aquí muerto Uno de estos Lo han dicho Es aquí Es aquí Y esto Perfecto Eh No sé Esperemos Esperemos mejorar ¿No? En ese tipo de serie En conjuntos La primera Seré que hago Y como siempre Para la primera Para una cosa Siempre existe Una primera vez Así que Eh Lol Melón Es venir Y es que Crezca todo el melón Lol Ok Tengo otro hueso Que estaba al lado De la flecha No lo había visto No sé Estoy un poco ciego Pero Eh Lol Se ha reproducido ¿No? Ah Se ha reproducido El hongo Lol Bueno Eso es bueno Eso es bueno Ha crecido El hongo De un solo Hueso Pero quisiera Hacerme un hacha De hierro Es un poco Mierda Estar talando Los hongos Con el hacha De De Piedra Así que nada Así que nada Empezamos con la era De hierro La era De beso Es que Ve la diferencia Lol Pero mira Pero mira la diferencia Boludo ¿Ves? What? Vamos a ver Tenemos once De uno No es que tenemos igual Tenemos igual Así que Exacto De hecho me conviene Plantar otra de estas Así que nada Si salga de uno Perfecto Perfecto Ahora como la gris me salga De un solo De un solo Este De un solo hueso Vamos Es que ya es suerte Mucha Demasiada Para este capítulo Es demasiada suerte Dios mío Vamos Vámonos Que nos vamos Ya tenemos comida Ya O sea Automáticamente Ya tenemos comida Para un buen rato Además Tenemos ya el cultivo Crecido Ya Queda nada Para que todo el trigo Crezca Tenemos las sandías Y las Bueno Las calabasas También no las podemos hacer No hace falta Huevo Azúcar Etcétera Que es cierto Esto lo tenemos que plantar Ya Y beso Ya tenemos para 30 cuentos 30 cuentos Lo dejamos Esto y esto también Bueno Vamos a hacer Unos herramientas De hierro Vámonos Vámonos Las herramientas De hierro Perfecto Una espada Por favor No queremos Sufrir más Y los zapatos Obviamente Ya decía Que algo me faltaba Los zapatos Y Criu Criu Que me puedo hacer El escudo Creo A ver Buah Que si me puedo hacer El escudo Dios mio Bien Ya me he visto El crafteo Del escudo Y de hecho Es mucho más fácil Que de lo que pensaba Me lo pudo haber hecho En el primer capítulo Creo Y nada Pensé que llevaría Más hierro La verdad Pero no Tenemos el escudo Deberían implementar Creo que no está implementado Pero creo que Deberían implementar Escudos De otros materiales O sea Nerfear este escudo Y poner escudos O sea Nerfear el escudo Muy bestia Y poner escudos De otros materiales Eso me refiero Y creo que con esta sandía No vamos A sacar mucho Porque claro Es sandía Y la sandía Pues si no Mucho para el calor Que hace ahorita Pero es que nada Va a ser que no De hecho han crecido dos Creo Así que vamos a probar suerte A ver cuántas acabo Para irnos a A minar y explorar Más Porque hay un montón De cuevas allá abajo Así que me gustaría Explorarlas todas Este capítulo Que por cierto Son dos capítulos A la semana Y posiblemente Los suba a tres Porque son muchas cosas Las que tenemos que hacer Y creo que en el capítulo Anterior también ya lo dije Pero Negocraft Posiblemente Posiblemente ya lo hayan visto Posiblemente ya haya salido Un capítulo de Negocraft 2 Posiblemente Y si no Pues estará la próxima Semana En que vean Este capítulo Aunque espero Que ya lo hayan visto Antes de este capítulo Así que nada Solamente eso Y no sé Me pegó las ganas De jugar a Minecraft Compañero Y los perros Que están gritando ¿Desde cuándo Los vecinos Tienen perros? ¿What? ¿Lol? Los vecinos Ya no tenían perros Y ahora Resulta que tienen Una jauría Perfecto ¿Perfecto? Monster tiene más Problemas de edición De los que ya tenía Perfecto Ok Ok Que me caigo a la lava Por su normal Ah no traigo antorchas Claro Monsander No traes antorchas Bueno He encontrado un fallo En el escudo Y es que si A veces confunde Los clics No sé Se comprende Se comprende Pero se confunde Los clics Por ejemplo Cuando estás construyendo Al poner un bloque Pasa lo mismo Que con las antorchas Se pone el escudo Y se bloquea Y se bloquea Y se bloquea el poner bloques No puedes poner bloques Mientras quien se descubra Pues Se comprende Ya lo dije Un poco Pero no sé Está ahí un poco Regular la cosa Vamos a hacernos un poco De cuencos Vamos a hacernos un poco Y con tres Nos da para bastantes La verdad Bueno no Vamos a llevarnos todo Toda antorcha pibe Ya con estas ya Perfecto Esto por aquí ¿En serio he convertido Toda mi madera En palos? De verdad Lol Lol Con estos cuencos También tendríamos que tener Buah Cuatro cuencos Dios mío Que me acabo Que me acabo la comida De hecho Me da justo Justo menos uno Para que me acabe la comida Dios A ver Esperate Que esto se acaba De poner un asco De coger Dios Creo que me falta comida Creo que me falta comida Yo no sé Me da esa sensación Así que nada Vámonos Vamos por esto Y ya está Perfecto Perfectísimo De hecho vamos a cambiar esto Por aquí No debería llevar el escudo Ahora mismo Porque voy a minar No es que esté en serios peligro Ya tengo armadura de hierro Así que nada No No tengo casi nada que tener Así que nada Esmeralda Esmeralda Cierto El diamante El diamante Lo tengo que encontrar Ahora mismo Ahora mismo Tengo que encontrar El diamante Y llevármelo Ojalá O sea Como me salga En tres diamantes Es que voy a ser La persona más feliz Del mundo Y ahora La verdad La pregunta Vamos a ver ¿Dónde está el diamante? Perfecto Aquí la otra esmeralda Perfecto Aquí unas tres antorchas Porque Vamos Me asusté Y claro Lo normal Puede Podría haber Otra Dungeon Por aquí O sea ¿Qué hace negro? Ya no quitas tanto A ver Es que se me olvida Se me olvida La verdad Por aquí Por aquí Por aquí Se escuchan Demasiados esqueletos Muchísimos Para mi gusto Así que Podría Posiblemente Haber Otra Dungeon De esqueletos Posiblemente Ya lo digo O sea Funciona regular Este sistema De De las dobles manos O sea Funciona Muy regular Pero bueno Esperemos que lo cambien Con el tiempo Y ya está Simplemente pulirlo Y ya no hay nada Quisiera ir A donde están Los esqueletos Me intriga Demasiado Y no hay nada Estoy pendiente No pasarme Ninguna esmeralda O diamante Para que En los comentarios Salga Oye Vegetta Te has pasado Un diamante Minuto 47 ¿Sabes? El video dura 22 minutos Y es como que Guau No encuentro No los encuentro Y vamos Estoy yendo De un lado a otro Como loco Buscando Donde están Estos tipos Dios Esto ya está Arriba LOL Esto ya está Arriba Literalmente Ok Y no hay nada LOL ¿Y dónde están Todos los Mobs gruñéndome? Disculpa Hmm La cosa Se pone interesante A ver No Eso es una Ok Hmm Me gustaría Encontrar el diamante Eh ¿De dónde están Todos estos? Venga Araña Buah 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 Lo que me han quitado Lo que me han quitado Por favor ¿Qué es esto? No sé Cómo se combate Con el escudo Pero vamos A intentarlo Vamos a intentarlo Supongo que reducirá Daño Rallo impactado ¿Y tú qué? Eh Oh ¿Qué hablas Animal? Pero evita Todo el daño LOL Esto no está Muy chévere Es más lento El combate Pero vamos O sea Es mucho más seguro No te parten La cara Buah Como que a veces Se pone bien Y a veces mal ¿Y qué dices? El esqueleto Cae ¿Maldito rapero? ¿Quién eres? ¿McJohnson o qué? ¿McDinero? Copia de McDinero Oh Le pego con sus propias flechas LOL Esto está bastante bien Ahí Vamos a botar el stack Bueno Al menos Hemos desarmado La banda La banda chola De los En fin Inserte nombre Random aquí Me está troleando Pibe Quisiera encontrar El diamante Quisiera encontrar El diamante Para dejarlo por aquí Pero No lo encuentro Y Me estoy quedando Sin comida Todo el rato Y no me había fijado Que me habían reventado La cara Perfecto Vamos a ver Podría estar por acá Me suena un poco Por acá Que estaba el diamante Pero Ni idea Realmente Ni idea Así que nada Simplemente vamos a subir A lo random No, aquí ya no era Perfecto Mochander Te lo estás perdiendo Otra vez Te estás perdiendo Qué raro ¿No? Y qué raro Moch Te pierdes Eso Casi nadie lo ve ¿Qué va? Books A lo loco No, es en serio Me estoy empezando a perder Y venía De por Allá Sí, venía De por aquí Venía De Por acá Me gustaría Me gustaría Encontrar El diamante Le Diamante Pero creo que era Un poco más adelante Puede ser Ahora no recuerdo Ahora No recuerdo Dónde he dejado El diamante Dónde he dejado El diamante Chaval A ver No ha estado nada Aquí puse piedra No sé por qué Oh Shit Ok What Perfecto Me voy quemando Estoy que ardo Ok Podría estar por acá El diamante ¿Es en serio? ¿Dónde estás? Oh Shit ¿Qué dices? No 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 ¿Quieres pelear? No 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 Lo decía de broma Ok Anda A pasar Aquí estaba Aquí estaba Por aquí estaba Creo que por aquí estaba Sí Sí Aquí estaba Bien Mi memoria no me falla Al menos no por ahora Así que nada Mucha suerte Mucha Dos ¿Es en serio? Oh Compañero Siempre hay que creer en el poder Del Das Lodi Pues nada Cuatro diamantes Nada 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 mal Casi me muero No sé cuántas veces casi me muero Pero bueno No me acostumbro a este sistema De doble mano Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Vamos a conectar este oro Y lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Hemos hecho muchas cosas No ha habido casi cortes Pero es que estamos explorando Los primeros capítulos Casi no hay cortes Porque encuentras casi todo Como yo ¿Sabes? Tengo una suerte increíble Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado De ser así ya saben Comentar que les ha parecido Dejar retos Dejar retos en los comentarios También de lo que quieren que haga O ¿Sabes? Te reto a dibujar un No Pixelars Bueno sí Pixelars Voy a hacer pixelars En la serie de mods Ya no Pero en survival Sí Sí que haré pixelars Pero un poco más adelante Como meñero Que hay que sacar las cosas básicas Nada Retarme a cosas En Minecraft survival Y nada Yo soy Mo Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!